Muy buenas tardes, en efecto, siendo las 6.15 de esta tarde, nos dirigimos desde el Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo de Venezuela. Nos encontramos reunidos con el Jefe de Estado, el Presidente Nicolás Maduro, justamente revisando los mecanismos de defensa de la soberanía, de la paz, de la independencia de Venezuela. En ese sentido, tal como lo habíamos anunciado hace apenas unas horas, el día de ayer, nosotros refiriéndonos al evento ocurrido hoy en la Organización de Estados Americanos, habíamos anunciado al país que de persistir las acciones intrusivas, arbitrarias, ilícitas, desviadas, groseras contra la soberanía de nuestra patria, procederíamos de inmediato a denunciar la carta de la Organización de Estados Americanos e iniciar el procedimiento para el retiro definitivo de Venezuela de esta organización regional. instrucciones del Jefe de Estado, porque sabemos que detrás de este cónclave, que detrás de esta coalición, de un grupo de gobiernos, de una facción de gobiernos de esta región, está la mirada puesta sobre la soberanía de nuestra patria, está la pretensión de intervenir y tutelar a nuestro país. Afortunadamente, algo que nunca ocurrirá, así está marcada en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro. El día de mañana, tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses. De entrada, debo aclarar que Venezuela no participará en lo sucesivo de ninguna actividad, de ningún evento donde se pretenda posicionar el intervencionismo y el injerencismo de este grupo de países que solo buscan perturbar la estabilidad y la paz de nuestro país. Son acciones coalicionadas para impedir el derecho al desarrollo de nuestro pueblo. Son acciones dirigidas por un grupo de países mercenarios de la política para acuartar el derecho al futuro del pueblo de Venezuela, para acuartar y afectar el derecho a la patria, el derecho a vivir tranquilamente. Lo habíamos denunciado y hoy nuestro representante en esa organización, el embajador Samuel Moncada, lo recordó. Cuando hacemos una revisión, sabemos que previo al 3 de abril, cuando se consuma una de las más bochornosas páginas en la institucionalidad de esta organización, se estaba alentando a la violencia, a los factores extremos opositores en Venezuela. Previamente, al 3 de abril, no habían ocurrido los graves hechos de violencia que han causado caos, que han causado terror, que han causado violencia, muerte y sufrimiento en nuestra población. Pero fue justamente con la acción de estos gobiernos que agreden y hostigan a nuestro país que se ha generado esta ola de violencia por la oposición venezolana que ve en este grupo de países el apoyo y la luz verde para hacer y deshacer en nuestra patria. Lo denunciamos y persistimos en responsabilizar a esta coalición intervencionista. Las pretensiones de aislar a Venezuela tienen cantado el fracaso en el futuro más inmediato. pretender intervenir y tutelar a Venezuela, como ya lo dije, está destinado al fracaso. Pretenden lo imposible, direccionado desde Washington, el país hegemón de esta región. Está en plena ejecución un plan, un guión preestablecido. No es la primera vez que ocurre en nuestra región. Ya en 1962, con nuestra hermana Cuba, se dio un proceso similar de exclusión de esta organización. Décadas más tarde, ahí está el pueblo de Cuba, digno de pie, ratificando la elección histórica, moral y ética que ha dado un pueblo al frente del comandante Fidel Castro, el presidente Raúl Castro, y un pueblo al lado, defendiendo la soberanía y la independencia. No pasarán muchas décadas, porque hoy el pueblo de Venezuela está también librando una batalla por su soberanía, por su paz, por su independencia. Con la misma dignidad de ese faro luminoso que representa para nuestro pueblo, el pueblo hermano de Cuba y de todos los pueblos del mundo que luchan por su independencia. Los principios que impidan nuestra diplomacia, nuestra doctrina histórica, está marcada en la diplomacia bolivariana de paz. Sabemos que nuestra diplomacia nada tiene que ver con la historia vergonzosa de la organización de los Estados Americanos, un expediente de intervenciones, de golpes de Estado, de injerencismo. Pero es que el presente tampoco se parece mucho cuando nosotros tenemos una organización que ha sido instrumentalizada desde los centros de poder estadounidenses para someter a los pueblos de nuestra región. Es una penosa historia, pero es también un vergonzoso presente lo que nosotros vemos que ocurre en la organización de los Estados Americanos. Se ha reeditado el cónclave inmoral de 1962. Se ha reeditado el cónclave de estos gobiernos en su mayoría, como lo hemos visto, mercenarios y cipayos de los intereses estadounidenses. Yo me pregunto cuando vamos y vemos lo que ocurre en nuestra región, yo me pregunto si es que esta organización no tiene ojos para mirar las realidades terribles de discriminación, de opresión, de violación masiva de los derechos humanos, sino no solamente de los pueblos de nuestra América, sino también del mundo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica. Las graves amenazas que hoy se ciernen sobre la paz y la estabilidad mundial provienen de esos centros de poder. Y yo me pregunto también qué tiene que decir esta organización sobre el nuevo gobierno de Argentina, un empresario al servicio de los mandatos de Washington. Hoy justamente, hoy, su representante estaba en la reunión de la Organización de Estados Americanos, en el Consejo Permanente, tratando de llevar una ofrenda a su amo imperial. Vergonzoso papel. Cuando vemos lo que está ocurriendo con el pueblo argentino, cuando vemos los retrógrados en sus derechos socioeconómicos, cuando vemos un pueblo en las calles defendiendo los ingentes derechos adquiridos que habían recuperado con el gobierno nacionalista y progresista de la década Kirchner. Yo me pregunto también si no corresponde pasearnos por la realidad de México. Y hago silencio porque es realmente de tal tamaño la violación masiva de los derechos humanos para este hermano pueblo que no nos queda más sin preguntarnos, y es que acaso, y es que acaso los gobiernos de esta región no tienen nada que decir para defender los derechos del pueblo mexicano, donde las desapariciones forzosas forman parte de un penoso expediente donde las fosas comunes están en cada rincón de ese territorio, donde la política ha sido penetrada y su economía por el narcotráfico. Es realmente una vergüenza el comportamiento que nosotros hemos visto por parte de este gobierno contra Venezuela. Yo me pregunto también si no se tiene nada que decir sobre la dictadura de Brasil. No hay nada que decir al desconocimiento de la voluntad de más de 54 millones de brasileros y brasileras que depositaron su voluntad por la presidenta Dilma Rousseff y que el año pasado sufrió un golpe de Estado. Y es hoy un gobierno de facto quien pretende dar lecciones de democracia, de derechos humanos a Venezuela. Sabemos lo que está ocurriendo en Colombia. A veces cuando escuchamos a sus autoridades nos preguntamos ¿y será que hablan de otro país y no de Colombia? Nosotros sabemos el sufrimiento del pueblo colombiano. Primero porque nos dio la libertad, la misma espada de nuestro gran Simón Bolívar, a los dos pueblos. Somos un pueblo que nacimos de la misma espada. Pero también durante décadas Venezuela ha recibido a millones de colombianos y colombianas que han encontrado en nuestra patria un refugio donde reposar su alma, donde reposar sus inquietudes y sus esperanzas frente a un país sumido en la guerra. Y es que esa realidad se desconoce. Colombia tiene hoy un expediente de casi 65.000 desaparecidos, sin explicación alguna. Eso es lo que se llama la política sistemática de violaciones de derechos humanos desde el Estado. Y hoy quiere dar lecciones a Venezuela. Sobre situaciones que hay que decirlo, la realidad que hoy vive Venezuela tiene mucho que ver, pero muchísimo que ver con la acción de estos gobiernos que por intolerancia política e ideológica se oponen no solamente al gobierno del presidente Maduro, se oponen a la revolución bolivariana y agreden y afectan al pueblo de Venezuela. Mañana, sin duda, los violentos volverán a salir a las calles en Venezuela porque se sienten apoyados, porque creen que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional cuando en realidad se trata de una facción de gobierno que solamente pretende derrocar al modelo bolivariano. Es la contradicción histórica lo que está hoy en juego. Y nuestro retiro de esta organización, como lo dije, no es coyuntural. No es coyuntural. Tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo. Tiene que ver con la doctrina bolivariana que promueve el no intervencionismo, que defiende la igualdad soberana de los estados, que defiende al multilateralismo en igualdad jurídica de los estados. A esos principios es que nos referimos. Y se lo digo a la empleada que fue hoy a buscar una ofrenda a la sesión del Consejo Permanente. La historia se encargará de juzgar de forma implacable, no tenemos duda de ello, y condenará con fuerza aquellos cipayos genuflexos que hoy sirven a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica contra los pueblos de nuestra patria grande. Queremos informar, igualmente, hemos estado trabajando con el presidente de la República que el día martes 2 de mayo Venezuela estará en El Salvador en la sesión de la reunión extraordinaria de cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Allí nosotros abordaremos las amenazas al orden democrático constitucional de Venezuela y denunciaremos con mucha fuerza el intervencionismo que desde la organización de los estados americanos como un instrumento para perpetuar políticas imperiales se ha venido ejecutando contra nuestra nación. A los hermanos países y pueblos que han acompañado a Venezuela les agradecemos y sabemos que está marcada en nuestro futuro una victoria contundente por la dignidad que se ha sostenido en la defensa de la independencia, la soberanía y los principios fundamentales y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas donde deben convivir en paz, en cooperación, en diálogo, en amistad y solidaridad las naciones. Muchísimas gracias.